La UPV ha celebrado por segundo año el acto de reconocimiento a los equipos PIAE Plus, en el que se ha agradecido la labor de todas las personas responsables de los centros y los másteres que están involucrados en el programa. El objetivo del PIAE Plus es poner en el centro al alumnado para acompañarle a lo largo de todos sus estudios universitarios. Ha habido una implicación muy importante, tanto por parte de los estudiantes, como de los profesores, como de los servicios de la UPV. Durante este curso se han hecho por primera vez jornadas de acogida en grado, máster y doctorado, en las que se ha involucrado a todos los servicios de la UPV. También se ha reducido la burocracia y se ha hecho un seguimiento individualizado. Hemos ayudado de forma individual a todos los estudiantes que tenían un rendimiento bajo a mejorarlo, buscando las causas, muy apoyados sobre todo en el SAPE, en el Servicio de Atención Psicológica al Estudiante. Cabe recordar que el Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante, PIAE Plus, ha sido premiado este año como el mejor programa a nivel nacional de acompañamiento y orientación al estudiante universitario por los servicios de información y orientación de las universidades. Y el hecho de que haya sido premio nacional este programa, yo creo que demuestra que las cosas se están haciendo bastante bien. Durante el acto se ha contado con la presencia de Jorge Corella, arquitecto y campeón de España de Salto de Pértiga, quien ha impartido una charla sobre la arquitectura y las emociones.